Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, edluxcerdos y este nuevo video que os encontramos aquí en Minecraft Y bueno, durante mis streams una de las preguntas más frecuentadas era básicamente que si soy bueno en parkour Vale, yo siempre por definición digo que soy muy malo en parkour, pero de verdad soy tan malo como digo Pues hoy lo vamos a ver, vale Estamos en este mapa que se llama speed parkour, vale, speed parkour Y pues nada, estos son los checkpoints, vale Encounter five areas, vale, hay cinco áreas de tres, vale, con tres o cuatro niveles Vale, había leído que esto se puede pasar en siete minutos, así que ya veremos Termina esto en ocho minutos hasta siete, vale, step to start, y esto para qué sirve Área uno de planes, step to start, para empezar de qué Ah, ha empezado el cronómetro, ha empezado el cronómetro Ah, ha empezado el cronómetro Ah, vale, 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 se puede, se puede, se puede chicos, se puede, se puede ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Ah, vamos a morir unas cuantas veces, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo, ya vamos por el segundo 18 y ya estoy viendo que esto ha sido una muy mala idea Esto, ah, que esto lo puedo extender, vale Buah, buah, me está dando miedo esto Yo no quiero hacer esto chicos Si a mí se me da mal el parkour, si a mí se me da mal el parkour, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, me cago en mi puta madre Oye, no puedo insta morir, por favor Puedo insta killearme y ya está Ay, con el maldito ruido tío Vale Yepa Bueno, bien, bien, bien En siete minutos tío Tío, tío Hay, oh my god ¿Hay alguna prueba que de verdad me pueda pasar sin morir? Por favor Vale A ver, son saltos difíciles Vale, esta sí que me la voy a poder pasar sin morir, ¿no? No me jodas, eh, Lox Vale, vale, vale Bien, bien, bien Área 2 The beach forest Hostia, que estamos en el área 2 Pues no vamos ni tan mal Ah Vale Bien, bien, bien Vale, vale Ha sido un inicio un poco complicado Pero porque Usaba cosas que nunca he visto Oh ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué no he llegado, gente? Vale Vale, perfecto 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 Vale Tira, tira, tira Puto cerdo Me cago en mi puta madre ¿Qué tengo que hacer ahí? 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 Que yo no tengo ni idea de parkour Que yo no tengo ni idea de parkour ¿Por qué me pongo ir? Yo quería saltos y ya está Y si es que yo quería saltos y ya está ¿Puedes llegar ahí? Me cago en tu puta madre Llevo dos minutos ya Lamentable Lamentable Yo ya llevo ya Dos minutos Vaya, que tío Que tío Oye, y el spam todo el rato ahí arriba de izquierda Un poco innecesario, la verdad, también todo hay que decirlo Os habéis flipado, eh, los del mapa Vale, bien ¿Qué tengo que hacer, tío? Es que no lo entiendo Es que tengo que dejarme tirar así En plan, me cago En mi puta madre, tío Me cago en Dios, pero ¿cómo se supone Que deducir eso, tío? Que no soy tan bueno, coño Vale Buena, 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 buena Dame nueva zona ya, tío Es que si no, esto no lo voy a hacer en 7 minutos Yo ni de coña Que tonto soy, tío Que tonto soy, tío Vale, vale 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 ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, perfecto, hacemos así Si soy malísimo, ¿qué hago? ¿Qué hago haciendo un parkour si soy malísimo? ¿Qué hago haciendo un parkour si soy malísimo? Oh my god Vale Perfecto, saltamos Saltamos Si no llego, si no llego, gilipollas Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bien Área 3 Minuto, vete a saber qué Pa ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pa Pa Tengo la mano Tengo la mano Tengo la mano Qué lamentable, tío Qué lamentable Esto es humillante, chicos Esto es humillante para mí Vale Bien Bien, bien, bien Bien Oh, Dios No puedo ir por los lados, tío Vale 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 Por favor Vale 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 ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me estás contando? Pero bueno Pero, 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 pero Pero si no sé hacer esto Si no sé hacer esto Si no sé hacer esto, tío No sé Tío, porque me ponen estas mierdas, tío De verdad, tío Puto creador de contenido De mapas, de contenido De verdad, chicos, eh De verdad Ni puta gracia, tío Ah 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 Me cago en mi puta, ¿vale? Ay Vale Se puede, se puede, se puede Aún se puede hacer en 7 minutos, chicos Ah Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Ya Dejas de hacer ruido ya Gracias Venga Pa' adentro Pa' adentro Me cago en tu puta madre Vale Perfecto Muy bien Esto, venga El sonido de Windows Ya, algo más Algo más, Minecraft Vale Vale Y a ese ya Llego de sobras Y ahora simplemente Tengo que hacer así Tengo que hacer así Doctor Roberts ¿Te puedo pegar? ¿Qué haces? Hello, adventure I must be Well, I remind you There is a cursed planes in here Test this Test this ¿Qué haces, tío? ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? Quítame esto, eh Quítame esto, puto fetido ¿Qué hace este tío? Y me... Ah, que... Ah, que te dispara Que te dispara el tonto este Pero bueno Pero bueno Pero Robert Robert, ¿qué haces? Robert, tío ¿Qué haces? Robert, ¿estás tonto? ¿Estás tonto, Robert? Si no veo la mierda Que no veo la mierda, Robert Robert, me cago en tu puta madre Robert, eres asqueroso, tío ¿Vale? ¿Vale? Pero si no veo nada ¿Qué? Pero... Oye, esto en 7 minutos, tío Me lo voy a hacer en 10, tío Es que... Y va a ser un logro, eh Ah, que con ceguera no corro Que con ceguera no corro Vale Y entonces la jugada, ¿cuál es? Hacer así De chill De chill Ah, vale Que me caen flechas por detrás Que no veo nada Si es que no veo nada Pero si es que no veo nada, chaval Que has hecho esto Lo has sincronizado como el puto culo, tío ¿Vale? No, es que esto es lamentable, tío Esto es lamentable, tío Yo no quiero jugar esto, eh ¿Vale? ¿Vale? Me están disparando, tío Ahora la puta ceguera De verdad, eh De verdad, tío Me están vacilando que flipas, tío No, esto está la polla de este juego, tío Ay Me cago en puta madre Vamos a hacer esto de que sí Pa, pa, pa 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 Puta ceguera O sea, pues la ceguera Pero, ¿la ceguera cuánto dura, tío? ¿Me la pueden sacar, por favor? Robert Te voy a pegar una pariza O sea, voy a llegar a mi casa Y te voy a pegar, tío Te lo digo así Voy a llegar a mi casa Y te voy a pegar Que está Robert con mi madre, tío Vale Muy bien, insta kill Vamos a hacer esto de que sí Robert, estoy de tu ceguera ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poco? ¿Por qué poco, tío? En verdad no llego ni de coña Vamos a hacer esto de que has Focus, por favor Focus A ver Es que si me ponen un tío disparándome Yo doy Yo doy de mí Pero ¿Por qué no he corrido? Yo doy de mí Pero tengo límites, ¿sabes? Nada, si esto Ni en 10 minutos Si el puto Robert este No deja de tocarme la polla Pero ¿cuánto tarda en sacarse la ceguera? Pero Por favor ¿Vale? ¿Vale? Focus, focus Se me pone ceguera Avanzamos poco a poco Me cago En mi putísima madre, tío Es que Cojo al Roberto este Y me meto Hostia, tío ¿Vale? Me meten la ceguera ahora Yo avanzo ahora de chill Puedo correr Me cago en mi puta madre Porque me Que se ha terminado el tiempo Bueno Lo voy a volver a intentar Porque me sale de la polla Venga Vale Empezamos bien Venga Un video de 14 minutos Soy tonto, ¿no? Soy tonto No Sí, soy tonto Y esto ya me lo he pasado Eso es lo peor, ¿eh? Venga, se viene, chicos Se viene Que es un normal soy, tío ¿Vale? ¿Vale? Se viene, se viene Vámonos, pibe Vámonos, pibe Vámonos, pibe Vámonos, pibe Vámonos, pibe Vámonos, pibe Bien Estoy del sonido este Del checkpoint Vamos Estoy hasta la polla del checkpoint Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien Si yo de esto me hago un speedrun Mira, easy Easy Qué lamentable, tío Vale, vale Venga, easy Easy Easy, 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 easy Easy Aprende, loco Vale Mira, mira, mira 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 esto, ¿eh? Aprende, crack Aprende, aprende Aprende Sin comentario ¿No? Bueno Vale Ah Hemos llegado Así es que claro Justo como prevenir Justo como tenía previsto Sí, señor Bueno, ¿puedo tardar? A ver Al menos ahora lo estamos haciendo Bastante más rápido Eh, que podría haber vuelto a grabar el vídeo Y haber dicho Este es mi nivel de parkour Pero, ¿sabes? Da bastante palo Eh No, no es en plan No, no Soy humilde No, no Da bastante palo Las cosas como son Vale, mira Antes esto me lo he pasado a la primera Esta vez He muerto una vez Pero Es que Me estoy speedrunneando esto, ¿sabes? Vale Vale Bien De momento vamos bien De momento vamos bien Estoy Del Roberto ese Está ahí Roberto Roberto Pero si aún queda medio mapa Si Si aún queda medio mapa Ah, Roberto ¿Por qué me han puesto a Roberto en esa? De verdad ¿Por qué me han puesto a Roberto tan Tan No sé Si aún queda medio mapa, tío? O sea, estoy de Roberto hasta la polla Inspira, expira Calma, calma, calma Calma, calma No pasa nada, eh, gilipollas Ya está Ya está, ya está, ya está Ya está ¿Vale? ¿Y por qué salen abejas? Oye, las abejas no irán a por mí, ¿no? Las abejas como ven a por mí Reviento el teclado, tío Vamos a Estar agresivo, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Bien, bien Si veis a veces que mi mano tiembla No soy yo, lo prometo Es yo que sé, tío Qué lamentable está siendo esto, tío ¿Vale? Saltamos Perfecto Tiramos para adelante Saltamos Vale, vale, vale Se llega, se llega Se llega No se llega Porque soy malísimo Vale Venga, 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 venga Se puede, se puede, se puede, se puede Pa Pa Muy buena Este Lo voy a hacer a la primera Lo voy a hacer a la primera Porque está chupado Lo voy a hacer a la primera Mira Mira, 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 mira Mira, mamá Mira esto Nada, si es que mi madre estaría orgullosa de mí Vale, vamos a hacer esta lía ¿Sabes? Como si estuviese muerta Vamos a hacer esto de que sí ¿Vale? 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 Hola, señor Roberts Fetido Está muy bien A ver Esta es la prueba que antes me ha costado tanto O sea, 300 segundos son 5 minutos Oye, el tío que ha dicho que esto se puede hacer en 7 minutos Que se ha fumado Que se ha fumado Le voy a partir la puta cara a Roberto este tío ¿Cómo se llama? Robert, ¿no? Se llama Robert Robert, me caes mal Robert, me caes muy mal, tío Me caes muy mal, tío ¿Vale? Es que con la ceguera no puedo sprintar Es que... Vale, ya sé que tengo que hacer, eh Ya sé que tengo que hacer Espérate, le he pillado el truco a esto Le he pillado el truco a esto Le he pillado el truco a esto Vale, ¿y aquí puedo permanecer todo el rato? Y aquí puedo permanecer todo el rato, tío Si es que soy tonto ¿What? ¿Y ahora qué hago? No, lamentable Y así, la acabo de pillar el tranquillo, eh La acabo de pillar el tranquillo, chicos Vale, vale Se puede, se puede, se puede Qué tonto soy, tío Qué tonto soy, de verdad Qué tonto soy, tío Vale Vale, vale Bien, bien Me cago en mi puta madre Eh... ¿Cuántas veces he dicho esto en este vídeo? No lo sé Pero... Eh, este vídeo va a estar muy hechizado de prima Vale Yo me río como un cabrón Aprovecho ahora Me río ahora Porque en un futuro no me van a amontizar una mierda ¿Me quitas la ceguera ya? Gracias, bro Gracias, tío Hemos pasado, eh Hemos pasado del señor Robert Hemos pasado del señor Robert Se llega Me cago en mi madre Vale Me encanta cuando me controlo, ¿sabes? Cuando me controlo y insulto Cuando ya lo he dicho Pero aún así me lo controlo En plan Me voy a automutear What the fuck ¿Qué coño es esto? Vale Primera vez que interactúo con una rienda de esas ¿Vale? Tío, de verdad Me tendríais que ver O sea, me tendríais que ver en la vida real Cada vez que salto, tío Me doy cringe El típico listo de la clase que coge el atajo Pues ese soy yo Pero al final me caigo Vale ¿Puedes no caerte, por favor? De verdad Estoy hasta la polla de ti, Minecraft Estoy hasta la polla de ti, Minecraft Vale ¿Cómo se hace esto? ¿Tengo que tirarme ahí? Estás loco Estás loco, tío Con el puto spam, tío Qué pesado Vale Vale Qué buena, bro Qué buena Sin duda eres el mejor parkurero de todo Minecraft Qué tonto soy, tío Encima me había quedado Pero es que me he caído por Por, yo qué sé Inercia Yo qué sé Minecraft tiene inercia, tío Vale La venta, vale Elux Hace seis años jugando Minecraft Minecraft tiene inercia, bro Es que un tonto a veces Puedo subir aquí Y hacer así Y yo qué sé Esto no sé para qué sirve Aparte de para ponerme nervioso Vale Perfecto Se llega No se llega Me cago en mi puta madre, tío Esta prueba qué es Esta prueba qué es La más difícil de todo el mapa, tío Espero que sí Porque si no Porque como haya más difíciles que esta Me voy a cagar en todos Vale Vale, 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 vale Y me cago en Dios Vale Uy, ahora ya me estoy metiendo Con los cristianos Esto no va Esto no va a cabar bien Este vídeo no puede cabar bien, tío Vale Vamos a hacer esto De que sí Vale Tenemos las flechas Que me está dando toque Perfecto O sea, tenemos Poco tiempo, eh Qué lamentable está siendo esto, chicos Cuánto me queda Cuánto me queda de parkour No me queda nada Sí, en verdad En verdad ya lo tengo Ya lo tengo Es solo esto Es solo esto Vale, vale, vale ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Confianza? Confianza en uno mismo ¿Vale? Vale, confianza en uno mismo Me cago en mi puta madre, tío ¿Qué es esto, tío? Confianza en uno mismo Eso es lo que cuenta Eso es lo que cuenta Ni entrenamiento Ni hostios Vale, 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 vale Tendríais que ver Mi puta cara Cada vez que ha salto Vale Perfecto Me cago en Dios No estaba ni corriendo, ¿verdad? Yo qué sé, tío Yo ya no sé ni lo que estoy haciendo ¿Vale? Este salto aún no lo ha fallado, ¿no? Bueno, sí, antes creo que sí Vale Bueno Buena Vaya careto se estoy poniendo Ah, espérate Si estoy cogiendo una ruta Que no tiene sentido O sí que tiene O sea, puedo hacer así Puedo hacerlo así Hacerlo así Hacerlo así Tirar directamente Soy tonto, tío Y yo dando la vuelta Con un subnormal, tío Ah, ¿y ahora qué? No me jodas ¿Y ahora qué? Subo aquí ¿Y ahora qué? What the fuck? ¿Dónde tengo que ir exactamente? Time is up ¿Pero cómo que time is up? ¿Cómo que time is up? Oye, ¿esto qué es? ¿Contar de cinco minutos? ¿O de siete, tío? Pues vaya mierda, tío Barraga memo de C Venga, barra Barraga memo de C A ver, ¿qué me faltaba exactamente? Esta parte de length Y esto que no tenía ni idea Buah, me quedaba mucho, ¿eh? Me quedaba muchísimo ¿Qué tenía que hacer exactamente? Y hacer esto directamente, ¿verdad? Tenía que hacer así Hacer así Vale Muy bien, me ha salido Hacer así Me lamentaba, tío Tenía que hacer así Vale Muy bien Luego ya tenía esto hecho Ah, y aquí subía por esto Y jaja, qué gracioso, ¿no? Aquí tiraba por aquí Muy bien Muy gracioso, Minecraft Y esta parte también Súper divertida Hacías esto Subías Volvías por aquí Aún me quedaban una barbaridad De checkpoints, tío Aún me quedaban dos niveles, tío ¿Qué me está diciendo? Esto si alguien se lo ha hecho en siete minutos, tío Le como la polla Eh, mirad Congratulations Even finished this is under seven minutes Bravo Nah, chicos El tío este se hace Se hace el español Vale, bueno Espero que os haya gustado el vídeo, gente Eh, bastante lamentable mi nivel Sí, lo sé Hay que decir que muchos trucos no me los sabía Vale No soy alguien que esté acostumbrado a jugar parkour Ni siquiera lo practico Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima, gente Chao Chau